Un total de 864 personas aseguradas y turnadas, 26 órdenes de aprehensión, 4 armas de fuego, 192 armas blancas, 10 vehículos recuperados con reporte de robo y 5.273 dosis de droga con un valor comercial de 149.600 pesos, lograron las autoridades policíacas de los tres niveles de gobierno, se informó en rueda de prensa. Alonso Ulises Méndez, titular de la Policía Estatal Investigadora, detalló que los resultados corresponden del 24 de febrero al 29 de marzo y son de 10 colones conflictivas en Hermosillo. Ha tenido esta operación coordinada de las distintas corporaciones policiales que integramos aquí en el Estado y estos son los resultados que se han tenido. Obvio que es muy pronto para tener mayores resultados, estamos evaluando día a día y bueno, vamos a seguir trabajando. Las colones de Descoblado, Miguel Alemán, Solidaridad, Nuevo Hermosillo, Villas del Real, Villas del Prado, Altares, Pueblitos, Tierra Nueva, Villa Verde y Los Olivos. Y el operativo, las instrucciones que tenemos precisas nosotros es de que continuarán hasta que recibamos las instrucciones de nuestros titulares. Con información de Alma González, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.